Jennifer Aniston volverá a dar el sí. Así es, y es que el representante de ambos actores pues confirmó ayer domingo que Justin Tirox le propuso matrimonio a Jennifer Aniston en una fecha muy especial, el día de su cumpleaños. Y ella, por supuesto, que dijo que sí, este sería su segundo matrimonio, recordando que del año 2000 al 2005 estuvo casada con el actor Brad Pitt. Así que estamos todos emocionados y de fiesta por la que en algún momento ha sido por mucho tiempo también la soltera de oro de Hollywood. Fernanda García nos acompaña. Bienvenida, Fernanda. Y bueno, suenan campanas de voz entonces para Jennifer Aniston. Así es, María, la Juan Carlos, un gusto de saludarlos. Y finalmente dio el sí el pasado viernes, como tú dijiste, en la fiesta de cumpleaños número 41 de Justin, donde según el representante del director, guionista y actor, él dice que fue el mejor regalo que, bueno, justamente Jennifer Aniston diera el sí luego de pedirle matrimonio y ofrecerle un anillo, del cual todavía no sabemos cuánto es el valor. Así que me imagino que también Jennifer Aniston debe estar muy feliz. Muchos allegados a ello sí han dicho que ella está totalmente feliz, justo a Justin. Y bueno, no hay muchos detalles, tampoco se sabe todavía cuándo va a ser la fecha de la boda. Pero bueno, lo más importante es que finalmente Jennifer Aniston terminó con la pasada historia de Brad Pitt y de todos los tabloides que hablaran de ella, porque justamente tuvo varias relaciones fallidas. Una de ellas fue con un modelo británico, otra fue con el artista de pub John Mayer, y otra fue con el actor Vince Vaughn. Así que bueno, lo bueno es que finalmente parece ser que Jennifer Aniston va a volver a dar el sí y va a seguir adelante, a pesar de su divorcio con Brad Pitt, que justamente como tú decías, duró del 2000 al 2005. Bueno, y si tú recuerdas, Fernanda, cuando se anunció que esta pareja estaba saliendo, que a propósito se conoció, o por lo menos parece que comenzó esta relación en el set de la película Wanderlust, que se está estrenando incluso todavía en algunos países, y la estaban pasando en el avión cuando venía yo de regreso de Lima. Pero la gente se preguntaba al inicio, ¿quién es este Justin Terux? No lo conocían muy bien, aunque es un famoso cineasta de la ciudad de Nueva York, ha sido además guionista de diferentes comedias, como por ejemplo que tenía Rock of Ages, que no me había dado cuenta de esto, Tropic Thunder, que es buenísima, y también escribió parte de la segunda parte de Iron Man. Ahora, ¿de qué le puede servir ahora Jennifer Aniston en lo profesional? Ya no hablemos del amor que le está llenando pues la soledad de tantos años, pero ¿qué le puede servir a nivel profesional un cineasta de la talla de Justin Terux? Así es, Juan Carlos, como tú lo decías, Justin es bien reconocido por ser guionista de las películas que tú mencionaste, también es director, también es actor, y bueno, Jennifer Aniston no ha venido con muchos éxitos en sus últimas películas. Por ejemplo, las últimas que ha tenido fueron The Break Up, The Good Girl, y si bien fueron películas que estuvieron ok, no vendieron tantas taquillas como unos esperaban, o quizás no tuvo el éxito que quizás ella tuvo por lo largo de los años años en la serie Friends. Así que esperamos que quizás esta unión justo a Justin la motive para elegir quizás mejores guiones, mejores películas, mejores historias, no tanto solamente de comedia, a pesar de que Justin se dedica también un poco a la comedia, sino también que busque quizás, le ayude a buscar quizás películas con un tono más serio y con historias más profundas. Bueno, Fernanda, Jennifer, sin lugar a dudas, que está en un momento muy importante de su vida a nivel personal, ella le confesó a la revista InStyle a principios de este año que a medida que pasan los años, ha descubierto cuáles son las cualidades que realmente importan en el amor y cuáles encajan con su personalidad, así como situaciones que jamás permitiría. Al parecer, su prometido reúne esas virtudes que hoy le permitieron acertar esa propuesta de matrimonio. Definitivamente, Mariela, ella siempre ha dicho que ha visto cualidades muy positivas en Justin, que se llevan realmente muy bien, que ella está feliz de que Justin esté en su vida. Y bueno, también lo que hay que destacar es que un tabloide recientemente había anunciado que supuestamente la pareja se había separado, así que esta noticia de que finalmente se comprometieron el pasado viernes dejó a muchos de los medios, bueno, casi mudos, porque habían dicho que se habían separado, justamente porque Jennifer Aniston no estaba lo suficientemente segura de comprometerse para una nueva relación y dar el sí. Así que bueno, bien por los dos. Pero también algo que nos había llamado la atención es que ellos estaban viviendo juntos en un departamento en Beverly Hills, en una casa donde pagaban 40 mil dólares de renta al mes y luego decidieron comprar su primer casa juntos por 22 millones de dólares. Así que esto obviamente nos dio algunas pistas como para pensar que justamente iban a terminar en el compromiso y bueno, más adelante finalmente dan la boda. Tú mencionabas esos odiosos rumores de las revistas sensacionalistas, donde siempre ha estado en portada y tú también lo mencionabas, Jennifer Aniston no ha sido una de las actrices más interesantes que tiene Hollywood, sí es buena persona y es guapísima, pero tú crees que van a terminar los famosos titulares sensacionalistas alrededor de Jennifer Aniston que durante tantos años y todavía lo seguimos viendo semana tras semana, de si todavía estaba extrañando a Brad Pitt, su ex marido y realmente se podrá concentrar en su carrera y la gente se va a olvidar de Jennifer Aniston por un momento como la chica de portada simplemente por, no sea por Janet, por escándalos, porque no creo que los protagonice, sino por estos rumores que siempre terminan siendo mentira. Así es Juan Carlos, ella siempre ha estado envuelta en rumores respecto a Brad Pitt y Angelina Jolie y también fue una de las artistas que más portadas tuvo por supuestamente estar embarazada, cosa que hasta el momento evidentemente no lo ha estado, pero yo no creo que todavía terminen los rumores por lo menos en estos momentos o en unos meses, porque muchos de los tabloides me imagino que saldrán diciendo lo que dijo supuestamente Brad Pitt del compromiso, lo que dijo Angelina Jolie o quizás diciendo que Angelina Jolie está contenta de esta nueva etapa en la vida de Jennifer para asegurarse que no le va a molestar quizás a Brad Pitt. Yo me imagino que van a seguir inventando historias y diciendo muchas cosas que quizás no son ciertas, otras sí las pueden ser, pero me imagino que por un par de meses va a seguir siendo portada estos tabloides, pero tú sabes cómo es esto, después de que se case ahí van a venir después los rumores de que cuando está embarazada y cuando vienen los hijos. Bueno, chisme con tal de vender cualquier revista en los supermercados y ojo porque la gente es la que los compra, ¿no? Por algo se venden. Muchísimas gracias, era Fernanda García, editora de la revista El Especial desde la ciudad de Nueva York.